La razón por la que fuimos convocados hoy es muy importante para todos, es el cuidado del medio ambiente, es el rescate de nuestra naturaleza, es la limpieza de nuestro entorno. Y me da mucho gusto visitar esta mañana a una comunidad tan querida. Landa es una muestra de organización, de liderazgo, de participación. Y en esta mañana que ponemos en marcha de manera simbólica este programa denominado Limpiemos México, al que nos sumamos como municipio, como estado y como país ante la iniciativa de la empresa TV Azteca. Me da mucho gusto porque es en el trabajo en donde nos encontramos, es en el trabajo en donde fortalecemos el espíritu de amistad, es en el trabajo en donde nos reconocemos con los valores y con los objetivos que tenemos. Y también me da mucho gusto que esta mañana haya una gran cantidad de funcionarios públicos que nos acompañan aquí en el presidio o que están dentro del auditorio, funcionarios de todos los niveles que atendiendo la invitación se sumaron a este trabajo. Nosotros estamos convencidos de que solamente trabajando la comunidad con la autoridad y la autoridad con su comunidad es como podemos llegar lejos y resolver los problemas. Bien lo señaló hace un momento don Cristóbal, el trabajo conjunto que nos estamos comprometiendo a desarrollar va a permitir tener logros que sumados nos van a dar oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Hoy iniciamos con esta campaña, yo felicito a todos los participantes, les agradezco su determinación de estar aquí y hacemos y reitero el compromiso de trabajar juntos, autoridad municipal, con comisariado, con autoridad, con el comisario municipal y con toda la comunidad que ha demostrado una gran solidaridad. Gracias por ver el video. Gobierno de Taxco, historia con futuro.